En el Consejo Municipal del municipio de San Fernando estuvimos discutiendo algunos temas sobre los servicios públicos en el municipio. Creemos como concejales que la gestión municipal tiene que estar volcada a brindar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos. En especial hay un tema que es sensible en estos momentos, que es el tema del alcantarillado. Nosotros propusimos que hiciéramos un trabajo conjunto entre el Consejo Municipal y la Alcaldía con las dependencias administrativas de la Alcaldía para hacer un diagnóstico y cuantificar este problema en el casco central del municipio y las principales avenidas. Llegamos a una votación, los concejales del PSV negaron la posibilidad de que hiciéramos este trabajo y los concejales que estábamos a favor de que se le brindara a los ciudadanos esta posibilidad de que cuantificáramos el volumen del problema del alcantarillado fuimos solamente 4 votos. La votación quedó 5 a 4 y el tema fue negado. Los ciudadanos del municipio de San Fernando necesitan tener la seguridad de que no van a caer en una alcantarilla y los concejales de la democracia vamos a seguir trabajando para lograrlo.